Dios bendiga, Dios bendiga de una manera especial la vasta audiencia, gloria a Dios que está conectado con nosotros a través de esta plataforma digital de excelencia cristiana televisión gloria a Dios en esta tarde estamos más que contentos y privilegiados de estar en este lugar una vez más para poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes cosas que pasan en el desierto y yo sé que Dios les va a bendecir de una manera sobrenatural en esta tarde sacar un tiempo como este tan especial en un día que ya está acaeciendo, ya está casi anocheciendo y detenerse un momento, escuchar una palabra tan poderosa como la vamos a transmitir ahora eso es más que una gran bendición para su vida yo sé que hay personas que quizás han pasado todo un día medio aéreos con cosas que no han podido entender todavía pero que a partir de este momento la vas a poder entender porque a veces, gloria a Dios, hay cosas que nos pasan dentro del proceso que no entendemos porque pasan si ya estamos dentro de un proceso, pero son parte del mismo proceso, bendito es el nombre del Señor así que en esta tarde, este no es un tiempo de desperdicio el Señor, siga compartiéndolo con alguien más, aleluya con sus seres queridos envíele, aleluya la transmisión de este video para que ellos puedan conectarse también usted conoce personas que están pasando un desierto de enfermedad económico, mentalmente, gloria a Dios de cualquier índole que sea el desierto, el problema que estén atravesando compártale para que puedan ser bendecidos también al igual que usted a través de esta palabra así que no es una tarde cualquiera gloria al Señor es algo que estaba en la agenda del Padre y ahora se va a manifestar ya para Dios este momento pasó gloria al Señor, ya para Dios esta palabra fue ministrada y ahora usted va a vivir el presente de Dios escuchando esta palabra en esta preciosa hora tú sabes algo, una característica muy importante del desierto mis amados hermanos y es que, Dios mío, hay tantas cosas que ustedes están hablando y la mente mía recibe, 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 recibe ¡Oh, gloria! y algo que me llama mucho la atención es que el desierto revela tu verdadera identidad así es tú conoces la identidad tuya verdadera cuando tú entras en un desierto ¿sabes por qué? porque hay personas que tienen cualidades que ellos ni saben que la tienen que es solamente ellos entrar al desierto y ahí van a descubrir ¡Oh! pero yo no sabía que tenía la capacidad para hacer esto para hacer aquello yo no sabía que tenía la capacidad de lidiar con esto, lidiar con aquello entonces a veces perdemos el tiempo preguntándole a Dios ¿para qué el proceso? el proceso viene para sacar lo mejor que hay dentro de ti así es para que tú conozcas cuáles son las cosas que Dios ha depositado hay un despósito de Dios en cada corazón ¡Gloria a Dios! hay un despósito de Dios en cada vida entonces ese despósito que hay ahí adentro no se va a ver explotado, desarrollado tú no lo vas a conocer al máximo hasta que Dios no te meta en el desierto ¡Aleluya! pero ¿y por qué Dios tiene que meterme al desierto? para yo poder conocer ese despósito que hay dentro de mí ¿por qué? es que en la comodidad tú te vas a sentir bien ¡Wow! en la comodidad tú no vas a sentir necesidad de hablar por nadie que nadie reciba sanidad ¡Así es! en la comodidad tú te vas a sentir bien confortable ¡Aleluya! y no vas a sentir la necesidad de hablarle a alguien de Dios, de poner las manos sobre alguien de profetizar, de adorar al bendito Dios entonces Dios viene y te mete en un desierto y tú te sientes acorralado y tú dices Dios mío ¿pero por qué tan fuerte el desierto? mientras más grande es el desierto más grande es el nivel de gloria que hay dentro de tu vida ¡Wow! ¡Ay! o sea te está revelando lo que hay dentro de ti la magnitud de tu desierto representa la magnitud de la gloria que Dios ha depositado sobre tu vida ¡Uuuu! por eso hay gente que tienen un desierto mira, hay gente que el desierto económico de ellos son de 5 mil pesos ¡Dios mío! oye, están muriéndose por 5 mil pesos ¡Sí! pero hay otro que el desierto económico es de 200 y un millón de pesos ¡Sí! pero hay otro que el desierto económico que están pasando es de 10 millones ¡Sí! entonces cuando tú te pones a pensar tú dices Dios mío yo muriéndome por 5 mil y aquel aquel está al borde de coger una soga porque está buscando 10 millones y no aparece ¡Dios mío! o sea que hay personas quejándose porque no tienen zapatos cuando hay gente que no tiene en pie ¡Oh gloria! ¡Dios mío! ¡Padre eterno! es lo que te digo el desierto te hace entender verdaderamente este camino ¡Dios! el desierto te abre un portal de desconocimiento bendito es el nombre del Señor ¡Aleluya! ¡Así es! por eso es que dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás tú sabes todas las cosas que salieron a la luz en el desierto a través de Jesús ¡Así es! y ¿por qué él no comenzó el ministerio sin antes atravesar el desierto? el error más grave de mucha gente que quieren iniciar el llamado y todavía no han pasado el desierto ¡Dios mío! están a mitad del desierto y ya quieren pasar de un escalón a otro ¿no es el Señor? y aquí no hay ascensor aquí hay escalón aquí hay escalera tú no puedes mira a veces yo yendo a una institución estoy rápido y vuelo hasta tres escalones ¿no te ha pasado? tú vuelas hasta tres escalones de un tiro dejaste dos escalones y llegaste más rápido aquí eso no vale ¡Aleluya! aquí es escalón por escalón tú no puedes alcanzar el escalón décimo sin pasar por el octavo y el noveno ¡Dios mío! ¡Así es en este camino! ¡Aleluya! hay muchas cosas que pasan en el desierto pero ¡Aleluya! si tú te vueles el ocho y el nueve hay glorias que estaban preparadas para el ocho y el nueve y si te lo volaste ¡Aleluya! siempre te va a lamentar ¿por qué? no hay cosas que no lo entender porque volaste dos niveles en el desierto ¡Dios mío! ¡Santo Dios! así que cuando tú pasas por el desierto tú dices ¡Wow! conoces tu verdadera identidad Israel no era el Señor estaba en Egipto estaba tranquilo comiendo cebolla comiendo de todo todo relax ¡Gloria a Dios! cuando entró al desierto se reveló lo que había en el corazón de ellos ¡Así es! el día que Moisés salió con el pueblo por ahí estaban todos vueltos locos nos fuimos somos libres ¡Alaba! pero los dos o tres días Moisés y era que no había estaban mejor en Egipto ¡Gloria el Señor! ¡Sí! ¡No traíste a pasar hambre en este desierto! ¡Oye! el día que salieron estaban contentos y gozosos el primer día que entran al desierto porque el primer día que las pruebas comen se dicen ¡No! Dios me va a librar de esta pero cuando los días van pasando que las cosas se ponen más pesadas y dice Señor pero ¿y cuándo es? ¡Ay ya 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 ya! ¡Pero ya está bueno! Dios mío pero antes de que esto existiera esto y esto era así 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 las cosas no eran como son así que mientras más fuerte se pone el proceso más grande la duda que llega a nuestra vida cuando el pueblo vio el verdadero desierto más que un desierto físico que es un desierto espiritual que estaban pasando se reveló lo que había dentro de ellos oye se reveló su verdadera identidad oye el cuerpo de ellos estaba en el desierto y el corazón estaba en Egipto Dios mío ¡Oh gloria a Dios! así hay mucha gente que están atravesando un desierto de parte de Dios pero el corazón de ellos está en aquella gente del mundo aquellos no te sirven pero tienen car aquellos no te sirven y tienen una mejor casa por pocos rebalan mis pasos por la propiedad de los impíos bendito Dios y el salmista ¡Gloria a Dios! es la condición ¡Aleluya! tuya que se revela en ese momento de crisis ¡Gloria y Señor! ¿sabe que hay una crisis de identidad en el pueblo de ahora mismo? una crisis de identidad grave dentro del pueblo de Dios porque usted le pregunta a la gente ¿quién tú eres? y ellos no saben quiénes son en Dios así es ¿para qué Dios te llamó? ellos no saben para qué Dios lo llamó entonces Dios lo tiene metido en un desierto para que se revele su identidad y ellos mismos se conozcan porque es lo que decía Patricio Dios no tiene que conocerme a mí Dios dice Dios me metió en un desierto para conocerme ya yo sabe quién soy yo y para qué doy y para qué no doy el que tiene que conocerse soy yo mismo ¡Gloria y Señor! y entender que si estoy atravesando un desierto un proceso es que algo Dios me quiere enseñar déjese de eso los procesos no llegan para llegar por llegar los desiertos no llegan por llegar si estás atravesando un desierto si estás atravesando una prueba ahora mismo de parte de Dios por algo algo Dios te va a enseñar algo bueno va a salir de esa prueba varón pero estoy en cama y me estoy muriendo tranquilo algo bueno va a salir de esa cama gloria al Señor varón pero que no he pagado la renta es que estoy sin un centavo tranquilo sigue confiando sigue creyendo algo bueno va a salir de ese desierto gloria a Dios gloria a Dios fíjate que en el desierto lo único que hay es arena sí arena y sol pero hay cosas que pasan en el desierto ¿por qué? porque todo lo que tú cada vez que tú mencionas la palabra desierto todo lo que tú ves es negativo tú no ves nada bueno estoy pasando un desierto te dice varón ¿cómo estás? pasando un desierto dice está en problema el hombre así es está en problema la mujer gloria entonces ¿cuáles cosas se te aparecen en el desierto? fíjate que hay muchos insectos en el desierto que son peligrosos sí insectos que te provocan la muerte en fracción de segundo hay un tipo de escorpiones con un veneno letal que si te agarró un escorpión de eso en el desierto generalmente de noche que salen ahí quedaste pero también en el desierto hay un tipo de serpiente venenosa hay víboras que son venenosas yo estaba preparando un mensaje una vez con el tema hay insectos en tu desierto Dios mío hay escorpiones venenosas víboras venenosas y otros tipos de insectos venenosos que con una sola picada que te den gloria a Dios son letales y tú llevas esto al ámbito espiritual y hay insectos en tu desierto porque muchas veces tú estás atravesando el desierto y el enemigo quiere utilizar un tipo de insecto aleluya que son comentarios de la gente del mundo y traerlo al desierto tuyo para que tú abortes el propósito y para que te muera dentro del desierto déjame decirte que Dios no te metió a ese desierto para que te muera eso es mentira del diablo los desiertos no son para muerte los desiertos son para aborde en tu carácter gloria y llevarte a un nivel mayor de gloria si hoy tú estás atravesando un desierto si hoy estás pasando una prueba y te estás quejando y estás llorando y el diablo quiere que abortes el propósito dile al diablo te equivocaste este desierto me va a llevar a mí a entender cosas que antes no entendí en mi vida oye yo siento la gloria de Dios en este lugar cerra la batalla hay desiertos que he tenido que pasar en la vida que me han hecho entender cosas que antes no entendía y en el momento no daba gracia pero ahora le digo Dios mío gracias por el desierto del 2018 gloria a Dios gracias por el desierto del 2015 alaba gracias Dios mío le di a Dios en estos días gracias por el proceso que pasé en el 2013 algo que me costó 5 o 6 años para entenderlo no podía entender la gente que nace contigo la gente que van subiendo contigo para arriba en este camino se te viene todo el mundo para atrás aleluya y tú dices pero ¿qué es esto? yo entiendo que una gente que no te conozca aleluya te traiciones que una gente de afuera haga cosas en contra tuya pero los que van contigo ahí mismo con el Señor aleluya juda no era un desconocido juda era alguien que conocía a Jesús así que el que no te conoce no te va a engañar nunca el que te conoce es el que está contigo di a di a di a di a alaba santo Dios y no entendía parte del proceso aleluya hasta 5 años después digo wow pero si este si este desierto no hubiese llegado esta pieza no encaja aquí esta pieza de Dios mío gracias por el desierto que pasé hace tal año gracias Señor por el desierto de detrás eso me hizo entender algo más aleluya del propósito de Dios a veces queremos salirle corriendo al desierto Dios mío y el límite del desierto no lo pone tú lo pone Dios gloria a Dios porque hay pruebas que tú las quieres terminar antes de tiempo si hay pruebas que tú quieres que se acaben mañana y para Dios es en el 2022 que se van a terminar así es la tarea nuestra la tarea tuya es permanecer firme gloria al Señor el trabajo nuestro aleluya es permanecer firme en el desierto hasta el día que Dios diga vas a salir del desierto porque tú tienes una fecha en la que entraste al desierto pero también hay una fecha en la que vas a salir del desierto así es cuando Dios confrontó a Job le dijo a Job mira siéntate en esa silla sí va a hablar de hombre a hombre yo te voy a preguntar y tú me vas a responder así es y hubo una pregunta que me impactó le dijo a Job quien le dijo quien le puso límite a la sola del mar y quien le dijo el mar hasta aquí hasta esta línea llegar el orgullo de tu sola Dios mío o sea el mar tiene compuertas cuando tú ves que el mar se devolva para la tierra fue que Dios la abrió porque Dios le puso límite a la sola del mar así mismo al desierto Dios le puso límite Dios mío el otro día estaba consumiendo un producto comestible y me sabía como raro porque lo que pasa esto no sabía así originalmente y cuando voy al material que busco la fecha de expiración decía ya estaba expirado hace rato estoy hablando con gente que no sabe que el desierto de ellos tiene fecha de vencimiento y ellos creen que es un desierto eterno pero tengo 5 años tengo 10 años en este desierto y el desierto aumenta y aumenta y no termina tranquilo hombre de Dios ten paz mujer de Dios ese desierto tiene fecha de vencimiento el día que tú me lo esperas el desierto va a terminar y cosas que antes no entendía ahora la vas a entender en Dios oh gloria oh gloria a Jesús no hay manera de conocer a Dios verdaderamente si no es a través del desierto no hay manera de acceder al conocimiento a la gloria de Dios si no es a través del desierto hay insectos que van a llegar aleluya para tratar de detenerte en el desierto para tratar de que te devuelvas en el desierto aleluya pero aquí no hay retroceso gloria al Señor el escritor de los hebreos dice puesta los ojos en Jesús autor y consumador de la fe o gloria al Señor y dice corramos las carreras que tenemos por delante es una carrera que no es atrás que estás adelante bendito es el nombre del Señor la tarea tuya es caminar pero caminar confiado en el Dios que te llamó en el Dios que te marcó y si ese Dios te metió al desierto Él te va a dar la salida por eso fue espérate espérate que esto está profundo por eso fue que el momento de Moisés encontrarse con Dios hay una salsa que está delante de él que él está acostumbrado a ver todos los días pero la salsa no se consume escucha esto Moisés no está en el desierto con el pueblo todavía pero ve una salsa de repente que no se consume así que le interesa acercarse a ver lo que está pasando porque la costumbre que él está acostumbrado a ver que esa salsa se consuma y cuando se acerca hay una voz que le dice Moisés cuidado quita las sandalias de tu pie porque el lugar que pisa santo es estaba Dios hablando a Moisés a través de la salsa lo que me llama la atención ahí voy con el tema que tú estás hablando ahora mismo ¿por qué Dios le dice a Moisés quítate el calzado no le dice quítate la túnica quítate el manto suelta el batón que tú tienes suelta el callado lo que a Dios le interesa que Moisés se quite es el calzado pero está caliente hay una salsa que quema sin calzado ¿por qué Dios le habla a Moisés del calzado? ¿qué tiene que ver el calzado de Moisés con un Dios que le está hablando a través de una salsa para mandarlo a Egipto y ahí para el desierto? Dios mío Moisés todavía no había nacido y ya en el cielo la historia de Moisés estaba escrita y ahora Moisés está hablando con Dios Dios lo está llamando y le dice quítate el calzado de tus pies ¿qué representa el calzado? en Efesios Pablo dice ponte el calzado del apresto del evangelio de la paz gloria a Dios o sea Pablo está comparando el calzado con el evangelio sí el evangelio es un conjunto de principios wow ay Dios mío ya te entendí Dios oye esto Moisés tiene 40 años en Egipto con una cultura egipcia totalmente desde que nació sí sí tiene 40 años en Madian Dios mío con una cultura madianita totalmente oye Dios así que tiene 80 años de su vida con unos principios que no tienen que ver nada con Dios aleluya Dios le dice a Moisés no oye Dios no le está hablando de un simple calzado físico natural que se puede ver con los ojos sí lo que Dios le está diciendo oye Moisés quítate el calzado esos principios egipcios quiero que te los quites de arriba Dios mío por eso es que no hay comunión en el mundo con la iglesia wow porque es que los principios lo que para el mundo parece bueno para la iglesia es malo Dios mío y lo que para el mundo parece malo para la iglesia es bueno sí quítate el calzado déjame atrás los principios de Egipto déjame atrás los principios de Madian porque ahora hay un calzado que te voy a poner wow aleluya que tú no te imaginas si Moisés entra al desierto con el calzado de Egipto al otro día se muere Dios mío Dios tuvo que cambiarle los principios Dios tuvo que cambiarle la dirección la proyección el sentido con el que Moisés veía la vida Dios se lo cambió hermano Moisés con los principios de Egipto aleluya era un hombre simple como cualquiera aleluya Moisés tenía una familia normal pero cuando los principios de Dios se le metieron a Moisés por los poros oh gloria al Señor aleluya tú puedes entender ahora de qué manera Moisés deja a la familia y deja a todos por irse atrás de un llamado a guiar a un pueblo rebelde oh gloria si no se quita el calzado Moisés no hubiese podido cumplir con su misión hay gente que se tiene que quitar el calzado para entrar al desierto porque hay cosas que van a ver el desierto que con el calzado de afuera no la van a poder percibir oh gloria oh gloria a Dios santo Señor en este momento estamos delante de la presencia hay una unción especial y esa unción no solamente está aquí en este escenario en esta plataforma esa unción está ahí en tu casa tú que tienes el teléfono en la mano que lo tienes ahí en el vehículo mientras va guiando escuchando estas palabras o viéndola en la televisión de tu casa en la pantalla de la computadora donde quiera que lo esté mirando hay una unción especial que no solamente está aquí se transmite a través de las redes gloria al Señor está rompiendo cadenas y está dándote fuerza hay algo que tú necesitas para poder estar de pie en el desierto y es creer a Dios aleluya es tener fe en que fue Dios que te metió y te va a sacar de ese desierto si perdiste la fe te vas a morir en el desierto y no vas a salir de él aleluya cuando los momentos más difíciles llegan a tu vida en el desierto es cuando tú tienes que pensar en la palabra que Dios te dio el día que te entró al desierto esa palabra la que te va a mantener con vida esa palabra la que te va a dar fuerza para tú seguir creyendo bendito Dios que Dios lo va a hacer contigo que vas a salir airoso airosa de ese desierto así que levanta tus manos ahí donde te encuentras si puedes cerrar los ojos cierra lo gloria al Señor esta unción especial en este lugar se transmite y se transporta ahí donde te encuentras en el nombre poderoso de Jesús prepárate porque en este momento la unción de Dios te va a tocar aleluya te va a dar fuerza Dios vino a fortalecer a alguien en este día Dios vino a decirle a alguien es necesario el desierto es necesario es necesario porque a través de él voy a sacar lo mejor de ti oh gloria al Señor tú que estás ahí escuchando tú que estás ahí mirando recibe esta palabra de fuerza en esta hora Padre en el nombre de Jesús de Nazaret oramos por fortaleza oramos para que la fe de alguien sea solidificada en este día oh Padre para que alguien reciba fuerza Señor estoy orando por esas personas que están abatidas por eso que están entristecidos por eso que están caídos Dios mío que piensan Señor amado que no van a poder continuar aleluya Padre comienza a romper las cadenas comienza a glorificarte en el nombre poderoso de Jesús declaramos fuerza nueva Padre sobre cada uno de ellos Padre en ese desierto que están atravesando dale fuerza Señor amado que tu Espíritu Santo sople vida en esta hora alguien está recibiendo más de Dios en esta hora alguien se está llenando del Espíritu Santo recibe fuerza en esta hora vas a salir airoso de ese desierto no le creas a la voz del diablo en tu desierto creele al Dios que te metió al desierto que Él te va a sacar en gloria de ese lugar Padre en el nombre de Jesús de Nazaret bendice tu pueblo Padre y todo aquel que puede escuchar estas palabras en este día en el nombre poderoso de Jesús para gloria y honra de tu nombre te damos gracias Señor amén y amén que Dios te bendiga y que Dios te guarde en esta preciosa hora recibe fuerza porque de ese desierto vas a salir airoso en el nombre de Jesús